...transmitiendo en frente, en un verdadero refugio que hemos armado aquí para poder transmitir, en frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo va a mostrar ahora Ricardo Zambrani. Allí está sesionando el Congreso de las Comunidades Indígenas en un momento de altísima tensión. Les voy a contar lo que está pasando ahora y después relato lo que nos pasó a nosotros. Hay cuatro indígenas muertos como consecuencia de la represión. Hay un cuerpo que no se ha encontrado y hay un cuerpo que está siendo, en este momento, velado en una misa. Por eso vino una gran cantidad de indígenas con ese cuerpo hasta la puerta de la Casa de la Cultura. Allí el cuerpo fue, el filtro fue transportado por cuatro de los ocho policías que están como rehenes. Están tomados como rehenes y la Asamblea Nacional Indígena ha dicho que no los va a liberar hasta que el presidente Lenín Moreno no derogue el artículo 883. Entonces, una vez que llegaron a esa puerta que están viendo, cuatro de los ocho policías debieron transportar el filtro al interior de la Casa de la Cultura. Allí está terminando una misa aborigen con una humildad por parte de un sacerdote fuertemente crítica al presidente Lenín Moreno. Pero está sucediendo algo más. Los periodistas que se quedaron, que no pudieron salir con nosotros, están retenidos, están tomados como rehenes. Y los líderes de la conferencia nacional ecuatoriana de indígenas han dicho que no van a salir hasta que ellos no salgan de allí. Así que hay una situación de enorme tensión la que se está viviendo aquí. Vimos la agresión a un periodista importante de aquí, de nombre Freddy Paredes, que fue atacado con palos, con botellas, con golpes de puño. Por un traumatismo de cráneo muy severo y con una fractura de clavícula. Así que, viendo aquí, que estamos compartiendo con todos ustedes, después de haber sido parte de este grupo de periodistas retenidos, pudimos salir solamente cinco periodistas. ¿Cómo fue, Nelson, eso? ¿Cómo se fue este secuestro? Bueno, fue así. La verdad que la tensión que se vivía allí era enorme. Nosotros pudimos llegar hasta el escenario. Y hay una hostilidad hacia la prensa que es fenomenal. Con una demanda de transmisión en vivo permanente. Y como hoy, esto además se controla a través del teléfono celular. Y como, por supuesto, no todos transmiten en vivo todo el tiempo, el reclamo era importante. En un determinado momento, lo presentaron a uno de los ocho policías secuestrados. Que es un capitán de la policía muy importante, Nico, el capitán Cristian Roldán. A quien le dijeron que hablara. Y le preguntaron si él se sentía secuestrado. Por supuesto, ¿qué dijo el hombre? Que no se sentía secuestrado, que estaba muy bien tratado y que apoyaba la lucha del pueblo. Pero, inmediatamente después, entonces uno de los líderes dijo, bueno, y para los periodistas que están acá, ustedes no van a salir. Les pedimos que no salgan. Wow. Les pedimos que se queden con nosotros. Y es más, dijo, cuando salgamos, porque la idea era marchar hacia la Asamblea Nacional, ustedes van a marchar con nosotros y van a marchar rodeados por dos cordones de indígenas que van a custodiar que ustedes no se vayan de aquí. Así que esa fue la situación que vivimos, que fue de una enorme tensión. Y por supuesto, todos empezamos a ver cómo podíamos salir de allí, porque nos dimos cuenta que estábamos en una situación de enorme peligrosidad. Porque además, a uno de los periodistas que estaba transmitiendo, le preguntaron, ¿usted está aquí voluntariamente? Y él respondió, ahora sí, en este momento sí estoy voluntariamente. Por supuesto que ya no está ahí más voluntariamente. Así que estamos viviendo una situación de enorme tensión en medio de dos versiones fundamentales que hay. Una, que las fuerzas de seguridad vendrían hacia la Casa de la Cultura a rescatar a los ocho policías de rehenes. Y la otra es que la comunidad indígena que está aquí reunida marcharía hacia la Asamblea Nacional llevando como rehenes a los policías y a los periodistas. Esto es lo que estamos reflejando aquí con esta posición privilegiada. Estamos justo enfrente de la Casa de la Cultura y somos los únicos que podemos estar transmitiendo desde afuera con esta cercanía y con este detalle de imagen que ustedes están teniendo en el contexto de esta tensión enorme que se sigue viviendo aquí, precisamente. El resto de la vida en Quito es normal, pero la tensión está focalizada aquí con lo que está pasando, con una evolución de curso incierto. Nico y Carolina. Nelson, bueno, se ha expresado también la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina. Vamos a poner en pantalla el comunicado, pero por supuesto manifestando la profunda preocupación por la situación que vivió el equipo de Todo Noticias. Repudiamos la retención que padeció el equipo de Todo Noticias mientras cubría una asamblea de organizaciones indígenas en Quito. Ante la posible llegada de la policía, uno de los dirigentes ordenó que la prensa no podía abandonar el lugar. Más adelante, consignan los periodistas argentinos, estuvieron dos horas retenidos contra su voluntad. Y vos mencionás, la verdad es que Nelson es mucha la preocupación que hay por la agresión a Freddy Paredes, que es un periodista de una de las grandes señales del Ecuador, que es el de Amazonas, que además entiendo tiene una fractura expuesta, según consigna, o una herida expuesta en la cabeza, según consigna el diario El Comercio. Ahora ha habido durante muchos años en Ecuador un intento por parte de quienes ejercían el poder y sobre todo me focalizo en la figura de Rafael Correa, por entonces Lenín Moreno era también del Findel, de demonizar a la prensa. Digo, se intentó y se trabajó mucho para instalar esa demonización de la labor periodística. Bueno, efectivamente, esto se vive a cada minuto, Carolina, porque la hostilidad es mucha. Realmente el nivel de demanda de la agresión que tiene la comunidad, para que vos hagas lo que ellos quieran, lo que ellos entienden debes hacer y decir. Por supuesto que es absolutamente incompatible con nuestro trabajo y debo decir que la cobertura realmente es amplia. Uno de los periodistas de televisión de Ecuador pasó un momento enormemente difícil, porque quiero contarles esto, ¿qué es lo que pasa? Hoy todo el mundo controla con el celular lo que está transmitiendo, por supuesto que está muy bien, a ninguno nos preocupa esto, salvo cuando hay intolerancia. Entonces, lo que ocurría es que allí en la Casa de la Cultura, la señal estaba cortada, entonces los celulares no llegaban a captar la transmisión de televisión. Y entonces le decían a uno de los líderes, televisión de Ecuador no está transmitiendo. Y el periodista pobre decía, sí, estamos transmitiendo. Y vos no sabés lo que le costó convencerlos que efectivamente estaba transmitiendo en el medio de los abucheos y de la hostilidad de la gente. ¿En eso tuviste miedo? No, no tuvimos miedo, te lo confieso porque si no lo atendríamos. Sí tuvimos la noción de que estábamos en riesgo. Tuvimos la noción de que estábamos en riesgo. Y creo que ocurrió algo si a veces lo eventual te ayuda. ¿Quién nos movió a salir de allí? Claro, te voy a preguntar cómo salieron. Estábamos con demanda para salir del programa de Guillermo Lobo y de Lorena, en el noticiero de Guillermo y de Lorena. Y por supuesto no podíamos salir, no podíamos emitir. Porque si no, te confieso, tal vez hubiéramos permanecido allí durante más tiempo y ya no hubiéramos podido salir. Son situaciones de enorme tensión. Es la otra cara de lo que vivimos ayer. Ayer vivimos la represión policial, que fue realmente muy riesgosa. Policial, ¿no es cierto? Y hoy vivimos esta situación de intolerancia que, te repito, está centralizada acá. El resto de Quito tiene hoy una vida normal. Quito recuperó la vida normal. Pero aquí la situación es de mucha tensión. Porque además se da una circunstancia muy paradojal. El gobierno les agradeció a los indígenas que no ejercieran violencia. Y efectivamente no ha habido vandalismo por parte de los indígenas. Pero se ha dado esta situación. Pero hoy, digamos, con la concreción y la confirmación de los secuestros de los policías y ahora de esta situación de rehenes que están viviendo, son aproximadamente una veintena los periodistas que están en esta circunstancia. Y con los muertos, ahora hay cuatro muertos, ¿no? Por la represión. ¿Eso no hace escalar el conflicto? Exactamente. O más allá de las... No, esto no ha hecho escalar el conflicto. De los rehenes y eso. No, esto no lo ha hecho, efectivamente no lo ha hecho escalar porque hoy la vida ha vuelto a la normalidad mayoritariamente y hoy ha quedado la, digamos, la protesta en manos fundamentalmente de las comunidades indígenas. Hoy no se vio la cantidad de gente que hubo ayer y además hoy no se vio en las redes sociales la actividad que tuvo el correísmo porque ayer el vandalismo estuvo muy motivado por el correísmo. Los indígenas no participaron. Gracias.